El pastor Jaime Murcia fue invitado a la Semana por la Paz y los Derechos Humanos en el Caquetá. Desde el fanpage de la Secretaría de Gobierno Departamental y el fanpage de Caquetá Diversa, se han escuchado ponencias de diferentes actores que han aportado al proceso de paz en el departamento. A través de un Facebook Live transmitido por el fanpage de la Secretaría de Gobierno, se desarrolló esta actividad de instalación como preámbulo a la celebración del Día de los Derechos Humanos el 9 de septiembre y a la conmemoración del Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre. Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral en Florencia, Caquetá, es dirigida por el pastor Jaime Murcia y su esposa Fabiola. Él es el coordinador del Comité de Paz Regional y por lo tanto fue invitado como pastor y coordinador a compartir el aporte de paz y derechos humanos desde la religión y la labor social. Acaba de culminar la jornada por la paz y la defensa de los derechos humanos en el Caquetá. Cinco días en donde la institucionalidad y sociedad civil nos unimos para tratar diferentes temas que por supuesto son de gran beneficio para la región. Ha sido una experiencia que nos permitirá seguir articulando procesos para futuras jornadas aquí en el Caquetá. Sandra Rodríguez Pretelt, secretaria de Gobierno Departamental, manifestó que a través de este espacio quieren buscar esa reflexión del camino hacia la paz en el Departamento, como comunidad organizada al avanzar en la política de paz y en el posconflicto en el Departamento del Caquetá. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.